tú puedes definirme cuando la mujer está buena claro una mujer cuanta buena mira el caminar ese estilo esa forma esa cultura y uno tiene un piropo y lo agradece te lo devuelve entonces esa mujer está buena tremenda curva para yo frenar de golpe para yo frenar de golpe en esa curva pero muchachos que de la mujer mientras galleta pata palo y tú no vemos en la calle no yo no me enfocan a más lo mío en la tuya muerto en mi esposa miedo no terror no dependo de ella económicamente dependemos los dos ella comparte lo de ello lo de lo mío con ella esto tú no puedo definir lo que es una mujer cuando está buena las características que tiene que tener una mujer buena la mujer mía está buena buena tiene 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 lo mejor tiene humildad sinceridad tiene la paz tiene la armonía tiene todo lo maravilloso que puede tener una mujer que no tenga la vanidosa y físicamente como estatus hermosa hermosa tiene piernas tiene piernas tiene piernas no por obvio que tiene que tiene que hacer tiene hasta delantera yo soy pastor evangélico no puedo hablar solamente para hablar de la mía la mía la que está buena tu mujer está buena la única la más bella del mundo y tú y tú no si te pasa una muchacha y con mucha elegancia no te llama la atención aunque me llame la atención la miro pero sin codiciarla como dice la biblia a la biblia dice que no se pueden codiciar en tu corazón porque fue adultera la mente es claro porque el pensamiento sube el corazón el deseo seguro eso lo dice la biblia y jesús dijo que si tú miras una mujer y la codicia en tu corazón ya tú adulterate con ella en tu corazón entonces tú nunca ha visto mujeres buenas las mujeres son bellas todas todas no no todas son bellas una mujer buena no tiene que ser esta buena pues con una moleta buena bueno cuando tiene un buen físico cuando luce bien cuando es simpática cuando es agradable es una mujer buena que está buena te gustan ese tipo de mujeres y bueno me gusta la mujer buena pero que tenga educación es que este tipo de educación una mujer que sepa amorzar que sepa conversar eso es lo que a mí me gusta actores poeta tú eres soñador tú eres romántico yo soy romántico en secreto tú eres romántico en secreto porque cuando comparto con una mujer nadie tiene que saberlo yo y ella bueno oye lo que pasa la mujer buena es la que te acompaña en la buena y en la mala por eso la palabra buena y mira es dichoso el hombre que tiene una mujer virtuosa dice dice la palabra si yo tengo mi pareja que merecedora de respeto yo debo honrarla yo no puedo exigir que mi mujer me respete si yo no la respeto a ti tuve una diablona que está bien atractiva pero no te llamó la atención esos son demonios es usada del diablo porque mujeres que se ponen la teta que andan recibiéndose lo bueno no se exhibe lo bueno no se exhibe ok ok entonces tú estás indiferente a ese tipo de mujeres claro que sí como un hombre de 70 buscó una muchachita de 20 pero para usar porque eso de energía pero pero espérate y tú no quemaste esa etapa no no ahí está para que nunca se quise no mentira el diablo y mentira del diablo el hombre tiene que vivir los momentos buenos para dejar pasar la cosa que ya no hizo por un viejo de 80 años con una muchachita de 20 y usando mar y usando vaina del hombre de un hombre de 80 lo que tenga que andar con su rosario buscando de dios cuando una mujer está buena y definimos el bueno bueno para mí una mujer buena un gusto en mi gusto no una mujer que sea una mujer que sea bien muy atractiva muy atractiva cuáles son los atractivos que tú más te gusta bueno de la mujer me gusta su pelo uno me gusta su trasero dos me gusta su boca 3 su dentadura 4 y todo lo demás me gusta de la mujer que da cambio de eso yo todo lo que tengo no depende porque el amor es algo que nace solo es un sentimiento que nace de la persona tú me entiendes y para una mujer enamorarse de un hombre no tiene que ser sumamente realmente atractivo sino que tenga cualidades que a la mujer le gustó tiene esa cualidad toda la cual cualidad de tu tiempo cuál o meta soy una persona normal soy un hombre en salud soy un hombre que tengo cualquier atributo adicional de papeleta estoy corto a a ¡Gracias!